Un poquito de más espacio hoy, así que es un examen. ¿Está sonando? Sí. ¿Sóllate bien? Sí. No hay que gustar nada, mi voz. ¡Eh, papá, loco! ¡Qué bueno, dice SIDA! ¡Uuuh! ¡Usted no oxida! ¡Eh, papá, loco, una, eh! Por aquí hay un par de personajes, para los que no nos conocen, nosotros somos AKP, hoy estamos celebrando nuestros 15 años de punk rock, por acá hay un par de personajes que estuvieron con nosotros aquel 30 de mayo de 1998 en la parrilla del portal en nuestro primer toque. Sí, aquí es barrio. Y esta fue la primera canción que salió en COA AKP y esto se llama Acapando de la realidad. ¡Ah! Que da la palabra! ¡Es que no se que no seriede, como tú, como tú! ¡Eso es la final! Lo que pasa es簡単 Puro la luna, tampoco lo que tiene la luna Tocando, y está un marido ¡Oy! 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 ¡Nos vamos a poner la caridad! 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 ¡Oy! 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 ¡Nos vamos a poner la caridad! 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 no te vas a encargar tu vida que te vayas en tu ser tu verso y tu hacia mi oye 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 e e e e e Mucho más Siempre andas diciendo Creer ser el récord No te vayas por la vida Que es lo que es amor Que el tiempo es corto Para jugar al ganador Pero te quites Llegar lo mejor Tú sabes un producto Y te matas de error Que te haces con la vida Que te daba mucho amor Que es lo 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 que ¡Gracias! ¡Gracias! Ey, Elías, mándamelo a perder. ¡Ay! Es el tema más le encanta para vos locos. Se llama mándamelo a perder. Hey, ¿alguna guitarra ahí está haciendo un saludo? No, y se acercan bien ¿Cuál es el problema? Ya no eres el mismo que una vez lo conocí ¿Dónde ves que te has peñado? ¿A dónde ves que has peñado? Ya no eres el mismo que una vez lo conocí ¿Qué tiempo te ha dejado y te despidió? Ya no eres el mismo que una vez lo conocí ¿Dónde ves que te has peñado? ¿Cuál es el mismo que una vez lo conocí? ¿Dónde ves que te has peñado? ¿Cuál es el mismo que una vez lo conocí? ¿Dónde ves que te has peñado? ¿Cuál es el mismo que una vez lo conocí? ¿Dónde ves que te has peñado? ¿Cuál es el mismo que una vez lo conocí? ¿Dónde ves que te has peñado? ¿Cuál es el mismo que una vez lo conocí? ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Ay, en el tapón, cerca del río, tengo el bollillo que quiero tanto. Ay, en el tapón, cerca del río, tengo el bollillo que quiero tanto. Ay, en el tapón, cerca del río, tengo el bollillo que quiero tanto. Sí, pero no se amanece, no sénos una. Ay, en el tapón, cerca del río, tengo el bollillo que quiero tanto. Ay, en el tapón, cerca del río, tengo el bollillo que quiero tanto. Es una hermana que llora, la que me ha brindado su amor. Es una hermana que llora, la que me ha brindado su amor. Es una hermana que llora, la que me ha brindado su amor. Es una hermana que llora, la que me ha brindado su amor. Es una hermana que llora, la que me ha brindado su amor. Vivo contento en mi tierra porque es muy bonita. Allá donde vivo su vida, soy muy feliz. Ay, hombre. Vivo contento en mi tierra porque es muy bonita. Allá donde vivo su vida, soy muy feliz. Ay, hombre. Vivo contento en mi tierra porque es muy bonita. Allá donde vivo su vida, soy muy feliz. Ay, hombre. Vivo contento en mi tierra porque es muy bonita. Allá donde vivo su vida, soy muy feliz. Ay, hombre. Am, hombre. Gracias A deep. Agua, agua, agua. Claudia te amo. Am, hombre te amo. Agua. Oh, ah, oh. Rolf. Roof Hola Claudia Hola, ¿cómo estás? Cada año que pasa son menos canciones que podemos tocar Pasan los años, pasan los libras, pasan los peces, pasan tu lugar Pasan las horas, también los minutos, el que puede ser el único segundo ¡Oh! Historia triste ¡Oh! Vista la historia ¡Oh! Vista la final Una mañana, muy temprano, en tu sueño te apartarás No lo sabrás, desde tu día vas a morir ¡Oh! Historia triste ¡Oh! Historia triste ¡Oh! Vista la final ¡Oh! Historia triste ¡Oh! 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 Historia histórico ¡Oh! HISTÓRA FINAL ¡Oh! HISTÓRA FINAL Una cerveza por favor, hazla, un tres. Yo ya tengo novia, ya encontré mi amor, la otra noche la besé en un callejón. Es alta y morena, siempre está en mi mente, su nombre me volvió rojo, su nombre es la muerte. Una cerveza por favor, hazla, un tres. 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 corazón, enamorado de la muerte, de quien que la ve, y hoy los estén en fe, es el fe, es el fe. Por favor. Buenas. ¿Por qué? Muy buenas noches. Esta vez se hace más o menos. Saliendo en el hospital después de ver a mi mamá, escuchando cosas a un cárcel que no se puede causar. Y pasar a una familia, a donde iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas atrás. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, caminando y no siendo arrepentido. De la causa de una discusión mundial, de la luz que esperamos, al oír a su justicia. Con el sucio a su lado, a quien no tiene asesor, yo tengo la obligación de su corrente. Por la zona que usted, para que lo salute, la familia no tenemos cadena. con el sucio a su lado, al oír, 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 oír. que el amor es para mi madre, no se gana de entregar. Que me hacía con para un padre, lo que nunca hemos tenido, a pesar de los problemas de familia, familia, y cariño, en cariño. ¡Ho-ho! 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 ¿Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa? Mucho control y mucho amor para inventar a la mezcla. Amor y control, amor y control, amor y control, amor y control. Amor y control, amor y control, amor y control, amor y control. ión break en la joyita. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video